Hola, ¿qué tal? ¿Me extrañaron? Yo sí, los extrañé. Yo soy Valeria Simón, como todos los jueves, haciendo estas entrevistas maravillosas con estas personas maravillosas, maravillosas, que estoy haciendo todos los jueves con unas historias de vida increíbles, que espero las conozcan y les sirva como referencia, porque la verdad que son ejemplo. Todas las personas entrevistadas mías son ejemplos de vida, de cómo se fueron transformando en artistas y cómo fueron cambiando su vida de una situación a otra. La verdad que somos todos unos sobrevivientes. Pero antes, antes, antes de todo, tengo que agradecer, como siempre, a mi sponsor oficial, que hoy vamos a estar hablando a las 5. Vamos a estar hablando a las 5 con mi sponsor oficial, Smile Clinic, Laboratorio de la Sonrisa. Vamos a estar hablando con la odontóloga, odontoamiga, Jessica Sosa. Así que guárdense todas las preguntas, porque después que hacemos la entrevista de hoy con Victoria Arderius, vamos a estar hablando con nuestro sponsor oficial a las 5 en punto, con todas las dudas que tengan sobre la ortodoncia estética. Así que vayan pensando las preguntas, porque a las 5 vamos a estar hablando con una odontóloga posta, maravillosa, mi sponsor oficial, que rediseñó mi sonrisa y que cada día queda mejor. No lo puedo creer, es un milagro, un milagro. Así que vamos a estar hablando con mi sponsor oficial, Jessica Sosa, odontóloga profesional, con su laboratorio que está acá cerquita, acá en Belgrano. Así que nos vamos a sacar todas las dudas que tengan acerca de por qué no se puede sonreír a cualquier edad. Por favor, Smile Clinic, saquen un turno, saquen un turno ya. Para tener una odontó amiga de confianza, Smile Clinic, laboratorio de la sonrisa. ¿Qué más? ¿Qué estás esperando? Dale, rediseña tu sonrisa. Así que bueno, ya vamos a estar hablando ahora con la estrella invitada de hoy, que ya le vamos a mandar una solicitud a la amiga de hoy, porque para mí es una amiga. O sea, realmente yo la tengo que nombrar así, porque la verdad que la gente, súper brillante, fue modelo. ¿Qué sé yo? No sé. La verdad que es única. Yo a Victoria la amo, la amo desde siempre. ¡Hola Vic! Acá estoy, hay mucha gente que no sabe, pero bueno, has desfilado para nosotros. Has sido musa de mi hermano Pablo Simón. Una musa, él te amaba. Yo también, yo también lo amaba, porque era una persona muy sensible, y a veces con el tiempo pienso que fui un poco irrespetuosa a veces, porque yo le daba sugerencias, y digo, ¡ay! Porque como me gustan estas cosas, ¿no? Pero qué persona amada, mira. Y, ¿sabés algo que estuve buscando en los recortes para traerlo a Pablo? Mirá, la primera nota que leí a Pablo, que fue cuando yo trabajaba en Editorial Atlántida, primero les voy a mostrar para que ustedes a ver si lo descubren. ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Mirá Sergito ahí. Este grupo hizo histórica, se ve bien, se ve bien. Fue histórico este grupo, ¿eh? Yo te digo sinceramente, vos fuiste la mejor periodista, realmente, no sé los demás, pero para mí fuiste la mejor periodista que existió en la Argentina, realmente te lo digo, con el corazón, ¿eh? Te lo digo, porque has visto cosas que no vio nadie, y creo que está vacante ese puesto, porque nadie, nadie hizo lo que vos hiciste, Victoria. ¿Te diste cuenta de eso vos? Bueno, lo que pasa es que yo seguí con mi vida, ¿no? Pero en esta nota que fue el primer momento de ustedes, que fue en el ICI, que era el Centro Iberoamericano, ¿te acordás? Que quedaba ahí en Florida. Y estaba Gaby Bunáez, que ahora está en Nueva York. Estaba, ¿te acuerdas de Víctor de Sousa? ¿Qué pasó con Víctor de Sousa? No, yo tengo conexión con la hermana, y dentro de poquito voy a hacer una nota con ella, ella es maquilladora, abrió un desfile de Pablo. No, la madre de la peluquera, ¿te acordás? Sí, Nené de Sousa. Y Víctor triunfa en Nueva York, es top, top, top. Es así como, o sea, un nivel así, pero bueno, no sé si querrá hacer una nota, estoy luchando por eso, por medio de la hermana a lo mejor, de Karina, que es un amor, pero yo era una niña, ¿viste? Pero bueno, sí, Víctor es talentosísimo. Mirá, ahí está, ese vestido lo vendió Pablo, después, no sé a quién se lo vendió, pero lo vendió, es de Patchwork. Acá dice, Pablo Simón, 22 años, y La Trapera, se llamaba el traje, estudió Bellas Artes en el Instituto Lola Mora, siempre viste Overol. Sí, genial. ¿Sabes por qué tenía Overol? Porque estaban reciclando la Age, ¿te acordás? Estaba en obra la Age. Con Juan Carlos Carami, estaba en obra, sí, 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 entonces él venía de trabajar y estaba todo sucio de pintura, y estaban decorando la Age, que hoy en día también la Age, ¿viste? Es, fue histórico la Age, pero sí, sí, me acuerdo. La biblioteca me encantaba. ¿Y te acordás de él? Qué lindo. ¿De él? Cristian. Cristian del campo. Sí, está en el campo viviendo, hace poco, yo tengo conexión con él, sí, es un amor, es uno de los pocos sobrevivientes. Sí. Cristian es uno de los pocos sobrevivientes. Una noche bomba, con la bomba tocumana, ¿te acordás? Esto era una genialidad que tenía en AVEPOR, con cosas tan distintas, entonces hubo un desfile de calzoncillos, hubo un desfile de miriñá, que lo voy a leer lo que dice acá, estuvo la bomba tocumana, y era un frase, esas mezclas que hacían los, 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 Marcia Moroso y Jorge Pizarro. Marcia y Jorge Pizarro. Sí, 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 sí. En el escenario de la discoteca AVEPOR, co orillas de la avenida Corrientes, casi allá, la acción, 800 personas que nunca en su vida visitaron ninguna bailanta, reciben con un aplauso a Gladys la bomba tucumana, conocida unos años atrás como La Exuberante, se sentó en primera fila para ver el desfile titulado Historia del vestido de dama, con miriñá, que es brazos de terciopelo, gaza y bolsas de basura negras de consorcio, el joven de la ciudad de Pablo Simón homenajeó a la decapitada María Antonieta, junto con las alegras y bolsitas que disfrutaron de la era del jazz hacia 1920. Qué lindo, mirá, acuérdate, es para mí a todo lo que siento. Claro, sí, mirá vos, con esa boina, me encanta. Sí, 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 ahí pusieron qué bizarro Jorge Pizarro, sí, porque la verdad que hacía esas mezclas, viste, de gente, qué vos decías, viste, ¿por qué? Qué genial es esa cena. La que era la desnudista, que se metía dentro de un cilindro transparente. Santa Gabriela. Santa Gabriela. Gabriela, la tengo en el Facebook, sí, 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 es copada, sí, sí, creo que hace carreras de bicicleta y, sí, la veo, la veo, muy copada. Sí, me conecto con mucha gente, o sea, la gente que me sigue siempre es la de esa época, viste. Bueno, hoy en día se está renovando, viste, que ya hoy en día hay gente más joven también, pero todos los de esa época tengo conexión con todos, sí, le tengo que hacer también una nota a gente más mayor, como a Cayetano Vicentini, a Fernando Noy, pero tengo que ir con cámara ya, porque, viste, ellos esto, tecnología no la conocen mucho. No, pero es que mi esposo me dice, ¿por qué a mí me da por agarrar cosas de la basura? Viste, es que encuentro cosas que están ahí en el container, o no sé, cosas que sirven, ¿no? Y después las transformo en otra cosa. Entonces yo le digo, ay, es que vos no sabés, en mi época, las personas más copadas eran las que hacían esas transformaciones, cosas de basura. ¿Te acordás, por ejemplo, que mencionaste a Cayetano Vicentini, por eso me acuerdo, él hizo una exposición que eran respaldos de siglas que se había encontrado cuando él salía del Dorado, y entonces las había tuneado todas, y eso fue en el Centro Cultural Recoleta. Entonces, para mí, recuperar algo de la basura y convertirlo en algo útil y bello, es como, me parece una cosa increíble, y mi esposo me dice como que soy basurera, porque evidentemente él no estaba en esa movida que eran todos ustedes que hacían, todo era reciclado porque iban a comprar las cosas a Pompeya, después las arreglaban. Igual tu hermano usaba siempre telas nuevas, y él tenía como una cosa de culture, ¿no? Pero el reciclador era un gran reciclador, todo lo que encontraba por ahí lo reciclaba, porque lo de los vestidos de bolsa, de consorcio, los hace justamente porque él ve, vemos la película Lección de Piano, Lección de Piano, y él hizo tan loco la película, y vio que el miriñaque no le iba a alcanzar la plata para hacerlo, porque tenía que comprar metros y metros y metros y metros de tela negra, entonces dijo, lo más importante es dar el efecto, y lo hizo el efecto con las bolsas de consorcio, porque era una tela laminada, ¿viste? Así que, no había un no, no había un imposible, ¿viste? Para esa gente, era como que lo hacía, lo tenían que hacer y lo hacían, ¿viste? Los vestidos de papel de Sergio, también con revistas Vogue. Sí, totalmente. Por ejemplo, El Dorado, con todas, para mí fue, yo fui en la segunda noche que abrió El Dorado, la primera fue como súper exclusiva, yo fui la segunda, y en esa segunda noche, que también había gente famosa y todo, en las mesas estaban todos, eran platos diferentes, porque habían comprado la vajilla en, no sé, en el Cotolengo, entonces era un plato, un vaso, un tenedor, todo distinto, y era genial, quedaba espectacular, quedaba increíble. Sí, 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 Sergio era maravilloso, era maravilloso, realmente tenía ese estilo tan chic que no lo pudo nadie, no lo pudo igualar nadie, él recuperó todo eso, y por eso agradezcamos que lo conocimos y podemos vivir todo eso, ¿no? Somos afortunadas, y aparte nos pudimos, como vos dijiste, seguir con nuestra vida, transformándonos. Yo a Pablo ya no lo recuerdo con tristeza, lo recuerdo con alegría, realmente, y me di cuenta que esa mutación es maravillosa, porque conocerlo a él fue alegría, fue una bendición, no puedo llorarlo ya, hoy en día, lo recuerdo con alegría, y yo creo que todas las personas lo recuerdan así también. Usted ve que ya en el duelo lo asimilaste, ya está, ya lo tomaste como propio, lo asumiste, y está siempre presente entre nosotros. Así que hemos cambiado nuestras vidas, definitivamente hemos cambiado nuestras vidas. Sí, por eso me identifica mucho también tu historia de vida, porque fuiste una periodista maravillosa, y después te transformaste en el tarot. ¿Cómo fue esa transformación? A ver, hablemos de vos, porque yo quiero saber esa parte. Fue así, yo fui a hacer una nota, porque en un momento empecé a trabajar, yo trabajé 11 años full time como periodista, primero en la revista Somos, en la revista Noticias, en la revista Somos, y después en Clarín, en distintas partes. Entonces yo finalmente estaba en el suplemento mujer, y me mandaron a hacer una nota del nuevo feminismo. Entonces fui a entrevistar a una señora que era quien había introducido el culto a la diosa, porque no solamente se habla de dios masculino, sino de diosa femenina creadora, ¿no? Entonces ella me sugirió, porque en esa época no había internet, como ahora, que todo es muy fácil, antes había que ir a las bibliotecas, o gente que se va a pegar, a ver gente que sepa el tema, comprar libros. Entonces me sugirió que me compre el manual del tarot Madre Paz. El tarot Madre Paz es este redondo que fue el primero con el que yo me hice conocida como tarotista, que es el redondito que yo usaba en Match Music. Ah, mirá. Claro, entonces yo mandé por teléfono para escribir esta nota del feminismo, mandé a comprar el libro del tarot Madre Paz, y me dice, mirá, viene con las cartas si querés. Entonces el diario Clarín me pagó las cartas y el libro, el manual de tarot. Entonces yo, como vivía sola, y a la mañana entraba a trabajar a las 2 de la tarde, yo a la mañana hacía yoga, y me editaba, y leía, y me sacaba una carta por día, y así leyéndome una carta por día me aprendí todo el manual, como consejo, ¿no? Me sacaba un consejo para el día. Entonces después llegó un momento, para el año 2000, Jack, que yo tenía una saturación de ser periodista terrible, porque a mí me gustaba toda la investigación, pero sobre todo una cosa parecida a lo que es el periodismo ahora, que era como, la figura, la primera fue Mauro Viale. A mí me daba vergüenza. Claro, escándalos, escándalos. Es lo que hoy en día también se está viviendo en la televisión pública. Sí. Entonces, a mí me empezó, y entonces yo empecé a estudiar teatro, y entonces en un momento yo me enteré que estaban echando gente del diario, que iban a hacer una movida de echar gente. Entonces yo le pedí a mi jefa, le digo, antes de echar a las chicas, échame a mí, que yo no quiero trabajar más acá, pero también te echaban y te daban así, te daban la tarasca, me dieron, ¿sabes qué? 43 mil dólares. Resulta que yo conté, el tiempo de la vida digo, bueno, yo tenía mi casa propia, un departamentito de soltera, y bueno, listo, yo con esta plata voy a vivir hasta que yo vea qué puedo hacer, pero realmente periodista no quería ser más. Y vino el corredito, no alcancé a estar un año, que se... Ah, claro. ...la plata. Sí, sí. Claro, como vos decías, historias de resiliencia. Entonces yo digo, wow, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Viste? Porque yo en realidad tenía planeado vivir cuatro años así, bien módicamente, como vivíamos nosotros en esa época, ¿no? Que uno, no sé, con eso del reciclaje y todo eso, y comer verdura, y no sé cuánto, no se gastaba mucho. Entonces, vino el corralito, y una amiga mía me dice, ¿pero por qué no lees el tarot? Si vos te gusta leer el tarot. Entonces me contó que tenía un amigo que en el Uruguay era actor, que en un momento yo no sé, porque esa parte vos no la supiste, yo quería ser actriz. Y de hecho trataba... Ah, mirá. Pero yo no quería ser una actriz, digamos, de salir de una máquina de hacer chorizo, como era Clarín, no quería pasar a la televisión a otra máquina de hacer chorizo, yo quería ser artista de verdad. Entonces quería actuar. No tenía esa profesión económica, no tenía muchos gastos, y entonces me dice, mira, mi amigo, él es tarotista y actor, entonces se maneja los tiempos y puede ir a ensayar cuando necesita. Entonces yo me hice, en medio del mayor clamor popular, que era el corralito, ¿no? La gente con las dientes, está bueno. Un mes después, un amigo me hizo unas tarjetitas así rojas que decían tarot, Victoria, y mi número de teléfono. Entonces yo agarraba y atendía en un bar, ¿viste? A la vuelta en la calle San José de mi casa. Y claro, era como si uno estuviera ofreciendo el producto más necesario de una lectura de tarot a ver qué iba a pasar. Entonces me fue muy bien. Entonces le estuve tirando un tarot así. Mirá, la primera vez que tiré el tarot se la tiré al mosquito salsineto, que le tiré el tarot seriamente a otro, en un momento, que me invitó, Cristian, Cristian, el, ¿cómo es el apellido del chico que es el dueño del dorado, finalmente, el que quedó con el dorado? Cristian Pellón. Cristian Pellón. Entonces él tocó, no sé qué, y yo leí el tarot y le leí el tarot al mosquito salsineto y después ya me la sé, ¿no? Y él, y estuve leyendo el tarot un año y yo veía el canal infinito, ¿no? Y entonces había un programa... Me encantaba ese canal. Me encantaba ese canal. Hermoso era. En un momento era hermoso, después otra vez pasó lo de Mauro Viale y empezaba a poner cosas horribles, pero en ese momento... Al principio estaba... Yo me lo miraba, estaba Mariana Arias, que hacía un programa que era alucinante, pero porque era el tratamiento estético era precioso, entonces Mariana Arias venía caminando por la rambla, y entonces ponían Reiki, ¿no? Entonces ella hacía un reportaje de Reiki y yo dije, bueno, listo, yo quiero hacer eso. Entonces empecé como a moverme, quería hacer eso y pegué por amistad con una compañera del diario que se llama Corina Mascotti con los chicos que son Gastón Duprati y Mariano Conn, que son los que han hecho unas películas ganadoras y todo eso. Sí, sí. Bueno, bueno, cosas importantes. Entonces ellos tenían una relación con la señal y entonces me dijeron, mira, nosotros para vos tenemos otra cosa, que leas el tarot a los jóvenes en vivo. Entonces yo pasé de ser periodista, a los dos años estaba leyendo el tarot en la señal Match Music a los jóvenes. Y todos los jóvenes tenían dramas y yo tenía todo el bagaje de todos los reportajes que había hecho porque más allá de que yo hacía estas notas que eran las que a mí me divertía hacer, también hacía todo el tiempo notas de psicología y de tendencias sociales. Entonces tenía todo el tiempo hablaba con psicólogos, todo lo de la posmodernidad, toda esa filosofía. Entonces estaba con los pibes que eran jovencitos, yo parecía jovencita porque yo siempre parezco más chica, pero yo tengo 56. Yo tenía 36. con el pelo largo, así. Y entonces ya me recopé y ya me recopé un tarotista porque en esa época no usaba el mail ni nada de eso y tenía 30 llamados por día para el tarot. Entonces después... Serías buena, serías buena, ¿eh? A los dos meses de trabajar en ese programa fui al médico y sabés que tenía codo de tarotista, codo de tenista, porque me dolía el codo de tanto hacerlo de tirar las caras. Bueno, y en realidad en estas cosas uno se va haciendo como... te vas haciendo como tu clientela. Entonces, bueno, se terminó el programa y me llamaron para hacer un documental en infinito que fueron los 40 minutos que más me rindieron en mi vida porque fue un reportaje donde yo tuve que hablar de las cartas, hicieron un documental y el documental lo pasaron 5 años en infinito. 5 años seguidos. Una vez la semana, tres veces por semana yo estaba ahí y estaba mi teléfono. Entonces, digamos que me dice como la clientela y yo descubrí... ¿Vos sabés que yo descubrí que a mí lo que me gustaba era hacer esto? Porque, claro, a mí me gustan las imágenes... Claro, sí, sí, son hermosas. La estética, la lectura de la imagen porque uno puede leer muchas cosas a partir de lo que tiene la gente puesta. Bueno, ese mismo procedimiento se hace con el tarot pero profundizando en símbolo. Estos que me llamaban por teléfono decían quiero estudiar tarot, quiero estudiar tarot. Entonces yo hasta en el documental de infinito salgo diciendo que tarot había que hacerlo autodidacta, que yo lo había aprendido autodidacta así que se compre un libro y que lo lean. Entonces, me pedían tanto que... Bueno, yo en esa época como que estaba un poco... Estábamos en la vanguardia, ¿no? No queríamos las cosas convencionales, todo. Entonces yo no me veía con eso. Entonces dije, bueno, voy a armar un curso que es el que a mí me guste hacer. Entonces era un curso que les hacía expresión corporal, me alquilaba una sal y expresión corporal y no sé... Bueno, y me empezó a ir muy bien con lo del curso. A pesar de que yo salgo diciendo que no hay que hacer ningún curso, hay que estudiar... O sea, en ese documental que lo tienen en México, lo venden, después seguí viviendo como tarotista y como profesora de tarot. Y en ese interín tuve dos hijas que ya ahí entonces me dieron más series porque yo ya no podía tirar a cualquier hora, ya no podía tirar en la discoteca, ya tampoco me venía tan bien ir a los programas de televisión porque cuando te invitan a los programas de televisión, te invitan, vos tenés que ir a las nueve de la mañana y quedarte hasta las doce del mediodía para salir cinco minutos, ¿viste? Y ya... Sí, sí, sí. No podés. Entonces, pero ya eso rolaba y apareció el Facebook y yo me metí en el Facebook así, claro, porque yo escribía, entonces yo escribía y escribía y escribo y escribo y siempre pienso algo y lo escribo y todo lo que escribo es mío, digamos, se me lo inventé yo porque, claro, tengo toda la la practicidad de escribir. Entonces, después siguió pasando el tiempo y cuando mis hijas fueron más grandes yo ahí me di cuenta que tenía que seguir estudiando y empecé a estudiar otras cosas. Claro. Mirá que, qué bárbaro, ¿no? Pero igual es como que se te fue dando también, ¿no? Es como que la vida también te va llevando al camino exacto, ¿no? Que es lo que más te gustaba, mirá vos, porque en realidad para mí el tarot está muy relacionado con el intelectualismo porque a mí siempre me gustó que me tiren las cartas pero algunas veces no sabían interpretar mi vida. Entonces, para mí está relacionado desde mi punto de vista, ¿no? El intelectualismo de la persona que te está tirando las cartas porque si no, no la sabe leer, no la sabe leer tu vida. Claro, porque mirá, yo lo que digo es que enseño y uso el tarot como una máquina de pensar. Entonces, lo que yo propongo es un espacio de pensamiento sobre tu vida. Claro. Pero después también lo seguí desarrollando y te quiero decir algo, en realidad, lo que la gente a veces no sabe interpretar tu vida porque le falta formación o porque no haciendo otros procedimientos como proyectar su propia ideología en lo que vos tendrías que hacer, que no hay que hacerlo, pero también es algo que la intuición cuando vos lees el tarot no pensás, vos intuís, es como que te baja la información. Entonces, ahí no tenés que pensar. Pero claro, está totalmente empapado de las palabras que sabés usar porque uno no puede decir palabras que no conoce. Entonces, cuanto más interesante la persona, más linda va a ser la lectura de tarot. Mirá vos, mirá vos qué interesante lo que decís. Sí, sí, sí. Para mí está relacionado con lo que dijiste, con la formación de la persona que te lee. Y justo vos, que sos la indicada porque vos tenés más libros encima de lectura que mamá mía, ¿no? No, qué maravilla. No, la verdad que es increíble cómo la vida te fue llevando a esto, ¿no? Realmente. Y a la hora del trabajo, ¿qué mayor placer sentís cuando estás tirando cartas o cuando conoces a la persona interesante? ¿Cuál sería tu mayor placer? A mí me gusta enseñar. A mí lo que me gusta es enseñar, ser profesora. Sí, es lo que me gusta, eso es lo que yo disfruto. Disfruto transmitiendo la pasión que tengo por las cartas porque a mí las cartas me cambiaron la vida porque te voy a contar un poco, yo cuando, por ejemplo, lo lindo de ser periodista es que yo tenía carta blanca para preguntar a cualquiera lo que a mí se me ocurriera porque yo trabajaba en Clarín, entonces yo podía ser impertinente como te dije que alguna vez fui con tu hermano y estaba dentro de los parámetros de mi trabajo, entonces yo podía agarrar y acercarme a vos y preguntarte cuántas veces te acostabas por semana con tu marido, no es para que lo contesté, pero viste como así, ¿para? ¿para? ¿qué me preguntas? ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es algo que yo soy muy curiosa y a veces soy bastante desubicada con esto de preguntarle cosas a mi suegra o a la gente, pregunto cosas que no convendría preguntar porque no da, pero la pregunta se convirtió de ser la pregunta de la periodista a la persona que le pregunta las cartas entonces venías vos y preguntabas las cosas le preguntamos a las cartas y entonces ahí en las cartas lo que a mí me dio fue que en nuestra época viste que estaba todo eso del la ley de atracción entonces vos te ponés positiva ¿no? y entonces todo positivo y la realidad no es tan así porque hay hay muchas etapas en la vida que todas las personas tenemos que vivir a veces hay gente que tiene etapas más desgraciadas que duran más tiempo pero todos los seres humanos tenemos ansiedad tenemos miedo tenemos dolor tenemos resentimiento hemos sentido envidia forma parte de la vivencia humana y después está lo que cada uno como como Pablito que decía que él era de la luz hay gente que es de la luz hay gente que quizás hace cosas feas y también existe entonces a mí lo que me enseñó el tarot es que hay un abanico bueno justo que tengo el abanico hay un abanico enorme de posibilidades de cosas que nos van a pasar y nos van a pasar claro no se puede vivir ir en la luz vivo en la luz estoy en la luz porque a veces te pasan otras cosas entonces eso me flexibilizó y por otro lado como yo usaba el tarot para consejo yo como que vengo de un hogar no sé cómo será el de ustedes pero era muy rígido ¿no? era todo buenas tardes mucho gusto ¿viste? todo muy rígida en las respuestas políticamente correcto digamos a mí me faltaban herramientas para manejarme y yo las encontré en el tarot porque tienes 78 cartas ahí tienes 78 posibilidades de acción frente al mismo suceso decir ¿qué hago? ¿qué hago frente a esto? entonces el tarot te recomienda que te calles la boca el tarot te recomienda que le rompas un palo en la cabeza o sea y entonces armonizan las situaciones porque las personas no es que todo el tiempo uno tiene que estar en paz no hay que hay que adaptar la respuesta a los valores que uno tiene ¿no? pero pero son muchas las posibles respuestas entonces a mí me me desestructuró y después seguí caminando y ahí encontré que tenía que seguir estudiando y estudié algo que está muy de moda ahora y a veces la gente no lo estudia con el rigor necesario que es el coaching y el coaching claro sí ¿de qué se trata? explícame mira el coaching es como un acompañamiento que se puede hacer a las personas que quieran hacer un cambio en su vida ¿no? pero ese cambio no tiene que depender de que entonces de que mi marido quiera vender la casa no es eso es un cambio personal entonces como ustedes dijeran yo tengo miedo a manejar el auto y quiero manejar el auto porque lo tengo ahí o yo quiero no ser tan irascible y entonces eso depende de mí por más que la gente me vaya a enojar que yo me enoje depende de mí entonces es para hacer procesos de cosas de cosas que ¿no? entonces es maravilloso y a mí lo que me aportó ahí fue como un cambio de rol porque antes venía la gente y le preguntábamos a las cartas y el coaching la herramienta que tiene es la pregunta entonces fíjate lo de ser periodista impertinente y el coaching lo que hace es digamos que vos quisieras decir a ver ¿cómo hago para relacionarme mejor con el dinero? suponete ¿no? entonces preguntarle a la persona no es que bajar línea como la tarotista dice ah las cartas dicen tal cosa te conviene hacer esto no le empiezas a decir ¿cómo es tu relación con el dinero? ¿y qué historias había en tu familia? y entonces vas entrando en las creencias de la persona y si la persona cambia sus creencias como que por ejemplo los ricos son malos entonces por eso es que en el fondo de todo está esa creencia que le impide que prospere entonces claro dice no pero ¿por qué los ricos son malos? si hay casos de ricos que no lo son entonces es una creencia que yo tengo no es la verdad entonces se trabaja con las preguntas sí claro mira vos sí y después me dio por estudiar otra cosa más que también me aportó otras cuestiones el coaching o sea lo que a mí me aportó fue te da lo que se llaman distinciones que vos cuando la persona habla o las palabras que usas te das cuenta de qué le pasa por ejemplo te pongo un ejemplo el resentimiento o sea la persona dice no porque esto es una injusticia y esta persona actuó mal y ahí vos te das cuenta que tiene resentimiento porque la descripción del resentimiento es que alguien siente que cometieron una injusticia y que no pudo conseguir reparación ni tampoco pudo hablar del tema entonces esa persona se da cuenta que tiene resentimiento pero tiene todos los todos el el bueno hay que trabajar tu resentimiento no yo no tengo resentimiento porque viste que una vez se niega a uno mismo otra vez sí entonces bueno como te da esto que te acabo de decir ellos tienen un montón de de elementos que te que forman parte de lo que es el coaching ontológico que te hace poder trabajar con la persona pero vos no decís vos tener resentimiento sino que vos decís y no será que tener resentimiento con esta persona no 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 yo no tengo resentimiento porque esta es una injusticia terrible y a mí me tienen que compensar y ojalá que Dios lo castigue vos decís bueno si vamos trabajando con el tema viste preguntando hasta que se le se le destraba eso fue muy bueno se le desbloquea digamos no es cierto sí 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 a mí me gusta lo de los sueños que también estás porque como yo también por ejemplo yo te cuento lo de mi hermano yo perdí dos hermanos éramos tres yo soy la menor y primero primero parte mi hermana de otra enfermedad y después mi hermano ¿no? también de cáncer y quedo yo sola entonces yo tengo conexión con ellos en el más allá o sea yo viajo mi alma viaja hace como viajes astrales que yo no después leyendo me di cuenta que se llamaban así viajes astrales y ellos me van diciendo todo su proceso espiritual dónde van yendo muy interesante a mí me han dicho que lo tengo que escribir esto pero bueno yo te lo cuento a vos porque bueno se dio de esa manera ¿no? entonces yo con ellos tengo conexión a mí se me aparecen en los sueños en la hora gris más que nada sería como la hora gris cuando estoy durmiendo cuando estás medio medio ahí se me aparecen y ahí es como que yo conecto con ellos y me van diciendo todos sus procesos y todo como es allá el más allá allá hacen lo mismo que acá pero bueno más espiritual no comen nada vivo eso me lo había dicho Pablo porque es lo primero que le pregunté que comen allá y me dijo nada vivo es una dieta muy frugal me dijo por ejemplo cosas así entonces digo yo la interpretación de los sueños no tiene nada que ver con esto o lo que me pasa a mí es otra cosa mira una pregunta sí sí mira hay por lo pronto donde yo estudié que con una psicóloga una mujer de avanzada de la psicología transpersonal hay 24 tipos de sueños 24 entonces lo que vos estás expresando forma parte de las experiencias transpersonales ¿entendés? experiencias que van más allá de la persona que tienen que ver con lo metálico ¿sí? entonces son influencias que son en el mundo de los sueños es como los sueños premonitorios hay gente que tiene sueños premonitorios pero se puede diferenciar porque es todo como algo como para conversar en profundidad y de manera personal ¿no es cierto? por ejemplo los sueños premonitorios yo adiviné que iba a pasar tal cosa a veces es premonitorio pero a veces es prospectivo el sueño prospectivo es distinto es que la computadora de tu mente tomó todos los datos pero vos estabas abanicándote y viendo qué lindo el color de rouge que tiene Valeria qué hermoso qué hermoso el color de rouge que tiene esto y me abanico todo estoy desatenta por ejemplo yo tengo un toldo ahí ¿no? y capaz que estamos nosotras acá y el toldo hace un ruido muy fuerte ¿no? como y yo estoy acá pero mi inconsciente lo toma entonces pues yo sueño y se rompió el toldo ¿no? y en realidad es un sueño premonitorio ese sueño es prospectivo porque mi mi cuerpo que está acá y mi inconsciente tomó la información y me la dijo cuando yo estaba durmiendo ojo con el toldo se va a romper entonces digo no, no lo voy a cerrar y vos sabés que soñé no lo cerré y se rompió y en realidad eso hay muchas posibilidades pero probablemente esto que vos sentís yo una cosa que te sugiero es que les pidas consejos a ellos para sí, sí les pido les pido consejos les pido consejos sí, sí me van diciendo un montón de cosas están siempre esto después te lo digo no más pero sí me van diciendo me van diciendo cosas igual no se me aparecen siempre o sea fechas específicas no es que todos los días tengo sueños no, es cuando es algo específico ¿no? que entro en duda con algo y les pido y sí se me aparecen sí, ese son sueños muy extraños muy extraños también porque es el otro mundo ¿no? es el otro es el mundo de los muertos una cosa que también se habla es de los sueños incubados que quiere decir cuando uno tiene una duda pedirle al inconsciente porque ellos forman parte de tu inconsciente ¿no? hay un inconsciente que es el inconsciente de todas las personas del mundo donde está toda la información del mundo y también está el inconsciente personal y incubar un sueño es necesito información sobre esto te pido que me bajes un sueño para informarme aconsejarme sugerirme pero algo que no quisiera dejar pasar porque ahora estamos hablando de algo transpersonal es que cuando las personas sueñan con algo justo yo puse ahora un un post sobre soñar con la muerte ¿no? entonces si vos buscas en internet soñar con la muerte quiere decir que alguien se va a morir o soñar con la muerte que vas a tener una larga vida o montones de significados que son como una aplanadora del proceso subjetivo de cada uno y en realidad soñar con la muerte si vos tenés dos hermanos que han partido es muy distinto que si yo sueño con la muerte porque tiene que ver con el proceso de cada uno entonces puede ser que que uno sueñe con la muerte estando muy contento porque está marcando el final de un proceso de duelo o puede ser que yo tengo miedo a la muerte y que eso me invalida en muchas cuestiones bueno lo desarrollé más pero digamos los significados si bien existe una simbología que de la cual participamos todos como por ejemplo símbolo una puerta una puerta significa que puerta cerrada que no puedo pasar o sea es una cosa casi obvia pero hay símbolos para todo pero también hay que ver si es la puerta de la casa de mi infancia donde yo la pasé muy mal y no se puede abrir esa puerta a una puerta de un museo que siempre quise ir y entré y pude ver la monarista eso cambia en todas las personas eso es obvio conversar y digamos lo de los sueños está como muy al lado muy de la mano del tema del tarot porque el tarot también trabaja con lectura de símbolos entonces hay pero claro uno le lee no es que a todas las personas que les sale esa carta es eso porque capaz soltera casada una persona con una chica de 20 es distinto porque están es como que hay que hacer como una adaptación del símbolo a la edad a la etapa al momento y lo mismo sucede con los sueños por eso no es que hay que mirar en internet qué significa soñar con patos sino qué pasa con los patos en mi vida qué pasa con los faizanes qué pasa qué experiencia tengo qué vi también está el resto diurno de lo que habla Freud que yo por ejemplo vi algo y eso por ahí aparece en los sueños porque en realidad los sueños es como la computadora se está limpiando y se está limpiando está ordenando mirá que interesante está ordenando ahora que hay computadores es más fácil pensarlo vos tenés la vida tuviste una discusión fuiste a pagar algo al banco qué caro está todo viste y después a la noche te dormís y entonces qué caro está todo va una parte del cerebro y en la discusión que tuviste no tendré la familia otra parte entonces a veces uno tiene sueños que tienen que ver con discusión con alguien de la familia entonces metió esa información acá para que quede guardadita en la memoria ¿no? y entonces aparece un sueño de discusión de algo de la familia porque está ahí al lado está organizando el cerebro o el tema del cerebro entonces aparece una cosa con una película de la miseria viste y entonces está guardado acá y entonces los sueños también tienen que ver con la parte del cerebro que está guardando en ese momento el cuerpo para poder estar al otro día lúcido y ordenado en la mente sí, sí, sí qué interesante lo de los sueños lo de los sueños es algo que te es increíble ¿no? porque aparte cada persona es tan diferente como vos decís o sea es casi imposible que hayan dos personas iguales no existen son todas diferentes y tienen diferente interpretación de cada sueño que tienen ¿no es cierto? es qué estudio ese que hiciste ¿no? de los sueños y ahora que vos decís de lo de la gente diferente bueno otro hito para mí en el autoconocimiento porque yo estoy caminando digamos yo estudio todo esto porque a mí me interesa para crecer yo como persona y eso lo voy ofreciendo a las personas que vienen a verme ¿no? ese es el tema del eneagrama porque vos eso que decís que todas las personas somos distintas claro con esta historia de vida que yo te decía una familia muy estructurada ¿no? a mí no me era tan fácil entender que todas las personas somos distintas ¿sabés? sí, seguro entonces seguro sí, sí, sí cuando cuando estudié el tema del eneagrama que ahora les voy a contar lo que es para que ustedes sepan les voy a mostrar un símbolo ah, mirá este es el símbolo del eneagrama ¿sí? y en cada uno de estos vértices hay un número o sea, es como un sistema un sistema de tipificación de personalidades un sistema caracterológico ¡guau! claro entonces ¡qué bueno! se consigue la información a las personas se les manda un formulario con preguntas y entonces de acuerdo a las preguntas te vas a dar cuenta si la persona es uno es dos tres son nueve claro pero no es algo rígido porque como el símbolo ves que tiene está todo mezclado entonces por ejemplo este es el número uno y cuando el número uno se pone mal se va al cuatro que tiene otra característica pero yo soy uno pero ¿cómo soy cuatro? porque me cuando estoy mal me voy al cuatro y también me puedo ir a este otro número de acá que es el siete entonces cada persona cada persona como decir pero entonces lo que lo que ahí viene todo el tema del eneagrama es que lo que plantea de manera muy sencilla es que por lo pronto así para simplificarlo hay nueve tipos de personalidad y cada una de ellas tiene prioridades distintas entonces vos ahí entendés como para alguien lo más importante en su vida puede ser cumplir con su promesa y para otro es irse a divertir y vos decís pará claro está mal tiene que cumplir con su promesa y el que le gustaría divertirse es el siete ¿no? el número siete entonces ese no ese lo más importante es disfrutar de la vida no, pará esa promesa no me no me no me identifica ahora ahora me identifica irme de viaje a Ushuaia ¿no? y vos decís pará pero no me puedo estar acá para el desfile no, no pero ahora no te pongas mal no, buena onda buena onda ¿viste? y vos decís pará ¿cómo es? bueno y entonces hay cuatro tipos de personalidad eso es re interesante que también para el tarot porque yo con las palabras me doy cuenta las palabras que busca no es bueno para qué le doy eso sí puede ayudar con más con más soporte digamos claro así que eso sí, sí, sí o sea es otra herramienta más aparte del tarot el eneagrama es otra otra herramienta más para el conocimiento también y péndulos también ¿te gusta lo que es péndulo? sí, ¿no? mira yo péndulo nunca me metí me metí con los registros akashicos que estudié también qué lindo qué lindo los registros akash pero ¿sabés qué? los registros yo pienso que cuando leo el tarot y por eso hablo de la canalización yo los abro los registros pero tuve una experiencia muy fuerte yo dije yo esto no se lo puedo hacer a la gente porque me acuerdo una vez cuando estaba haciendo las prácticas le abrí los registros a una amiga y me puse a vomitar como loca después y pasé una noche terrible entonces yo dije no esto esto no después por ejemplo otra cosa que ¿qué pasó? ¿qué sería que vomitaste que te cayó mal? como que fue muy fuerte la consulta como que se movía en energía pero no le gustaba yo leía así esto no es para mí porque a mí no me gusta vomitar después de hacer una consulta ¿entendés? pero cargada claro cargada estaba quedaste re mal claro pero fue fue linda la consulta pero se ve que se mueven cosas como muy densas vi yo y y bueno y a mí actualmente lo que me gusta es enseñar y hacer las sesiones de coaching porque ya lo del tarot a veces ya como la gente viene y dice quiero saber cuándo voy a tener novio y en realidad a veces es re mala noticia dentro de tres años ¿viste? entonces más que me interesa por la subjetividad de la persona de cómo se maneja entonces cuando me empiezan a correr mucho de si voy a vender a la casa y en qué mes entonces no es lo que me interesa a mí me interesa el tarot para el autoconocimiento aunque te digo la verdad que mi humilde experiencia es que sí se puede adivinar el futuro lo que pasa es que no le veo mucha mucho valor ¿por qué? porque si vas a tener novio hasta dentro de tres años y te quedas solamente con eso ¿qué haces hasta dentro de tres años? claro es re es re negativo ¿viste? hay que disfrutar la vida digamos no mínimamente ¿qué proceso interno tiene que hacer la persona para poder tener novio? quizás lo pueda acortar el tiempo si aprende cosas que tienen que ver con compartir con escuchar con darle lugar al otro ¿no? entonces ahí me está pasando eso de de buscar colaborar en el crecimiento más que ver el futuro claro bueno esa sería la tercera pregunta que yo siempre ya vamos llegando al digamos ¿cómo querés que te recuerden ¿no es cierto? ¿cuál sería el legado tuyo en esta vida? acompañar a una persona para que transforme su vida digamos ese sería tu legado bueno yo te lo te lo dije alguna vez y creo que coincidimos en esto a mí me gustaría que pongan que murió como un profesional porque claro mira vos me ha pasado con gente que me conocía bien cuando a mí se me dio por el tarot que no dudaban de mí porque me conocían o sea no dudaban de que era una locura sino que debía ser algo de verdad porque si no no lo haría incluso tuve todo un tema con Sergio con Sergio de Love porque como éramos amigos en el Facebook yo puse lo del tarot y me puso una cosa tan irrespetuosa él de y bueno sí sí qué es esto del tarot porque él sí era muy genial y todo pero respetuoso no era no no era y entonces digamos yo ahí viste como que tomé distancia porque de verdad que las cosas las hago de serio entonces por eso que murió como una profesional me gustaría a mí me gustaría que me recuerden como alguien que fue una divulgadora del tarot como herramienta de hermoso sí 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 intentó por todos los medios de alejar el tarot de las brujerías de los trabajos de magia de los amarres buscando que las personas tomen conciencia del poder que tiene el libro albedrío y sí mi propia vida lo que yo sé lo sé es que uno en su ego personal hay cosas que le parecen muy malas como por ejemplo perder 40 3 mil dólares en el corralito ¿no? sí bueno mal lo peo ¿viste? no hubiera sucedido eso sería tarotista profesional que fue lo que yo encontré como como una salida laboral que realmente me es agradable a mí me gusta sí porque todo para mí era una consecuencia si no te hubiera pasado eso lo del corralito no hubiera sido esta maravillosa tarotista que sos o sea ¿cómo lo hubieras descubierto? una consecuencia por eso digo yo la vida ¿viste lo que es la vida? es milagrosa es milagrosa la vida si no yo por eso siempre digo eso ¿no? que más allá de los sueños que yo tengo algunas veces es como que la vida también te va llevando sola al libro al vendrío ¿viste? es como si yo por ejemplo viví tanto dolor por la muerte de mis hermanos que podría haberme deprimido y quedarme en una cama y y haber ¿viste? y me había muerto de tristeza porque te podés morir de tristeza también si querés es todo muy mental el dolor y sin embargo elegí la otra opción ese es el famoso libro al vendrío seguir adelante ¿viste? sí y eso yo creo que vos tenés ese don para ayudar también a la gente bueno yo lo que pasa es que no me pasó entonces yo estoy convencida porque yo sé que si uno le busca la vuelta claro ¿viste? hay una frase que es muy objetable objetable porque es como que cuando no estás preparado no la podés entender cuando dices lo que sucede conviene bueno no conviene a lo que me gustaría a mí o sea no conviene que me dejen plantada en el altar no conviene que se mueran mis hermanos no conviene perder la plata en el corralito no no conviene no conviene a mis intereses y a mis deseos pero conviene a que uno vaya desplegando de adentro sus potencialidades ¿no? entonces conviene adelante poner sería como poner lo que tengo sobre la mesa para 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 seguir adelante y y eso eso yo lo sé porque lo vi muchas veces de cosas que me pasaron a mí que al final era lo que a mí me parecía buenísimo no era para mí y ¿sabes qué? yo quisiera que brindemos por esto y que pongas tus palabras ¿tenés para brindar? no tengo la botella de agua pero bueno brindo dos veces ¿no? con agua se brinda dos veces ahí está quiero brindar por por Pablo Simón quiero brindar por mi hermano por Valeria Sibor Lalo quiero brindar gracias por nuestras familias y también quiero brindar por todos los que en este momento nos están acompañando que los les agradecemos mucho y yo también quiero brindar por eso que él decía ¿no? que él era de la luz y que vestía angelitos yo tengo un vestido de él que es ese sí, sí, me acuerdo en proa ¿viste? todavía no lo saqué porque lo tengo en un en un arcón ¿viste? lo tengo guardado en un arcón pero que es un vestido como de lo usé para un casamiento ¿sabes? para que sepas para el casamiento de una vestido largo color color durazno suavecito con unas manguitas de princesa que son como de es como de como de película de Drácula ¿no? porque tiene sí, porque a él le encantaba esta película sí, sí, sí sí, le encantaba entonces yo me acuerdo de ese vestido yo me acuerdo del vestido que te hizo a vos a mí él siempre me decía que eras como una especie de musa de una Venus con el pelo largo viste lánguido y él me decía Victoria es hermosa me decía Pablo él estaba completamente enamorado de vos de tu femineidad ¿no? porque en ese momento tenías como una femineidad lo seguís teniendo obviamente pero en ese momento con el pelo lánguido así parecías como Helmut Lang viste ese diseñador que hacía desfilar a todas mujeres así ¿no? como de ese mismo estilo sino la verdad que fui muy feliz teniendo un hermano así y me hizo conocer gente maravillosa a través de sus ojos conocerte a vos por eso me encanta y yo creo que esta entrevista creo que es una creo que es mi preferida perdón todos los anteriores que hice pero esta entrevista me parece hermosa con toda tu sabiduría y la mejor periodista fuiste la mejor periodista lejos está vacante tu puesto porque hoy en día no hay no hay mujeres así tan inteligentes tan sensibles y bueno y sos una tarotista fenomenal no me tiraste las cartas a mí pero bueno en algún momento me las vas a tirar porque me quedé con la incógnita claro que sí con mucho gusto si querés puedo tirar una carta voy a tirar una carta a mí ¿sabes? dale dale voy a hacer una carta de consejo espiritual para el tema de los sueños y una carta de consejo para Pompuno ¿sí? para la dale Pompuna me pasa sí mira para el tema de los sueños acá me confirma que tu hermano se presenta en tus sueños que es una vivencia transpersonal tuya porque salió el rey de bastos el hombre que usa bien el poder entonces quiere decir que se presenta en los sueños en cuanto sí confirmaría y en cuanto a Pompona Bay Pablo Simón y Valeria Simón mira esta carta habla de mostrarse ¿ves? mostrar mostrar es como si fuera alguien en el medio y todos estos mirando entonces me parece que todas las maniobras que sean tendientes a mostrar lo que lo que estás haciendo mostrar el legado mostrar los nuevos diseños para las clientas todo eso hay que hacerlo y y si se presenta alguna oportunidad en algún lugar llevar tres chicas y mostrar los últimos este vestidos y las cosas hay que mostrar ¿sabes? mira sí 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 mira bueno ahí estaremos mostrando me cuesta hacerlo porque bueno el gran artista era Pablo pero bueno él quiere que siga ¿viste? por algo debe ser que siga así que bueno ¿cómo hace la gente para conectarte Victoria? ¿cómo hace la gente para conectarte con vos y seguir tus cursos y todo? decíle a ver a la gente bueno muchas gracias para conectarme me encuentran en el Instagram arroba victoria Arderius y los cursos de tarot empiezan en marzo yo estoy trabajando desde el 2012 dando cursos online o sea ayudaba curso presencial y curso online o sea que lo vengo desarrollando un montón y es un curso que es como si fuera en vivo así como estamos nosotras porque yo doy la clase pero queda grabada o sea no es que o sea siempre vuelvo a dar la misma clase pero claro la misma clase va creciendo de acuerdo a lo que yo estoy estudiando porque le voy metiendo a las nuevas clases entonces trabajo mucho en el Facebook y tengo un grupo al que quiero invitarlos que se llama el mundo del tarot de Victoria Arderius que tiene 30.000 taromantes les digo yo entonces los taromantes son los que les gusta la comunidad ponen compó comparten pasó esto con una clienta y todo es muy interesante para ver nuestro mundo y nuestra idiosincrasia de tarotistas así que los invito ahí justo Adrián González seis fue alumno mío de tarot una persona muy linda muy formada acá está Noralizas Durian yo te voy a recordar como una persona apasionada esta chica fue alumna también mía al principio no quería estudiar tarot porque la trajo la madre ella sí estudió mucho psicología y pegamos una onda que la verdad que la amo la amo me pone siempre unas cosas que me deja pensando me deja turuleca con las cosas que me escribe en los comentarios y quiero invitarlos a mi a mi comunidad a mi pequeña pero pero verdadera comunidad que tengo acá también en el Instagram que comentamos muchas cosas y se dan unos lindos momentos de pensamiento bueno fue un placer enorme hablar con vos Víctor yo lo sabía igual pero después me mostraste todas esas notas y me hiciste como recordar muchísimo todos esos momentos hermosos pero bueno me encanta verte hermosa igual ahora también eso también me pone re bien y re contenta así que bueno me voy despidiendo y te quiero y nos mantenemos en contacto gracias Victoria un placer te quiero hasta luego